Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Mi nombre es Isabel Hubones de Bydru.com ¿Y por qué estoy grabando este vídeo? Bueno, estoy grabando este vídeo por una sencilla razón Y es que quiero hablar de una de las personas que más me ha marcado en mi vida como formador Yo soy una persona que invierto muchísimo dinero en formación Hubo un año que solo de formación invertí más de 30.000 euros ¿Y por qué para mí es muy importante la formación? Porque básicamente es la mejor forma de crecer a nivel particular A mí me gusta decir quién es el que mejor lo hace en algo Aprender de él ¿Cuánto tardó él en llegar a este punto? ¿5, 10, 20 años? Vale, yo lo quiero lograr en menos tiempo Y por eso lo hago siempre Invertimos nosotros en mi empresa muchísimo, muchísimo dinero en formación Y si te puedo decir que hay alguien que me cambió, me rompió la cabeza Y sentí que lo que invertí en él lo multipliqué por 100, por 1000 Es mi ganja Romero Yo he hecho todas sus formaciones Bueno, vivir de la formación, el presencial de una semana Es una cosa de locos Es una cosa de locos Porque te cambia por dentro Ves un enfoque de la formación de una forma tan bestia Y además de todo esto, te das cuenta Que no solo te influye a nivel particular y en tu negocio Sino en tu día a día, en tu familia En tu comunicación, en tu entorno Es impresionante Así que si estás pensando en sumarte a Enamora Enseñando Yo soy el uno de Enamora Enseñando Mirá que yo ya había comprado toda la formación de Miguel Ángel Y me sumé a esta también Hacelo No lo dudes Y si quieres dar un salto bestial Bestial ¿Sabes qué tienes que hacer? Vivir de la formación Es sin lugar a duda La mejor formación presencial Que hay en el mundo Y mirá que yo hago cientos de formaciones No he visto a nadie Nadie Como un Miguel Ángel Hacelo Va a ser la mejor inversión que hagas en tu vida Estoy convencido Un abrazo